Estamos viajando los referentes de la agrupación Burubichareta, que quiere decir todos los líderes juntos, que pertenecemos a las comunidades de Cuño Muerta, Sanja Onda, Yacú y Piquirenda de la ciudad de Tartagal. Nosotros estamos yendo a la capital salteña por el motivo de que no se están firmando los convenios que arreglamos con el gobierno provincial, que es el tema de los paliativos, de la contención social que tiene que dar el gobierno, y hasta la fecha no tenemos novedades, la segunda etapa que ya tendría que estar en marcha, y eso vamos a ver porque lo que nos dice el gobierno es que los fondos no se destinaron de nación a provincia. Eso es paliativo, pero la obra que ustedes se quieren incorporar, ¿cuál sería? Nosotros en el mes de marzo empezamos una lucha, no por el rumor, sino por la publicación que hizo el gobierno provincial de que se daba inicio a la obra del ramal C15 en el departamento de San Martín, que abarca desde Coronel Cornejo hasta Salvador Maza. Es una obra del ferrocarril, en el plan Belgrano. Y bueno, y eso nunca llegó, digamos, a la obra, nunca se reactivó, o sea, nunca se lanzó la obra, y fueron pasando los meses, nosotros ya estamos llegando a fin de año y todavía ese plan, ese laburo no se está haciendo, digamos, en el departamento. ¿Usted tiene noticias de que no se va a hacer? Nosotros sabemos, por fuente confiable, del propio gobierno, de que la obra no se hace porque la versión del gobierno es que lo sacan al ramal C15 para reforzar lo que es el ramal de Rosario de Santa Fe a Buenos Aires. O sea, todo eso de levantar vías, de hacer vías nuevas, no se va a hacer. No se hace, no se hace. Seguramente, tampoco sabemos si está previsto o si lo han integrado al presupuesto de 2019. O sea que, en definitiva, van a quedar solamente con algunos planes sociales o algo así. Exactamente. No, hasta ahora, nosotros nos pidieron para ir haciendo, también como contención, nos dieron 250 becas para toda la mesa coordinadora del departamento de San Martín desocupado y a lo cual también no están cumpliendo, digamos, con el cobro que la gente ya tendría que estar cobrando desde octubre hasta enero, pero tampoco tenemos novedad de eso y bueno, justamente por eso vamos hacia el Gran Burro y bueno, todos los del gobierno saben lo que es la lucha del pueblo guaraní, que nosotros somos muy contundentes, nosotros somos de ir al frente, porque esa es nuestra costumbre ancestral de hacer presión, digamos, y que nos den la importancia y que respeten lo que es la ley 7121, que es la ley provincial, donde dice bien clarito, lo detalla en el artículo 37, que es la participación del pueblo originario indígena hacia la obra pública que cae en el municipio. Bueno, pero la mala noticia es que el ramal C15 no se hace. El ramal C15 no se hace y creería que no solo en el departamento de San Martín, sino en toda la provincia no se hace el trabajo del ferrocarril. Bueno.